Semillas saludables, un nuevo estilo de vida con Satcha Inchi. Satcha Inchi es el único superalimento real porque tiene omega 3, 6 y 9 y una proteína vegana completa. Yo perdí 16 kilos comiendo Satcha Inchi y haciendo un ejercicio de alrededor de 30 minutos diarios. Yo me comía 5 semillas diarias y esto ha cambiado, me ha convertido en un nuevo estilo de vida. ¿Cómo puedes perder peso con Satcha Inchi? Satcha Inchi es una proteína vegana completa, sustituye el pescado y la carne, promueve la serotonina, la hormona de la felicidad, lo que ayuda, te ayuda a perder peso porque construye músculo y te satisface el hambre. Satcha Inchi, los beneficios de Satcha Inchi incluye que es un antiinflamatorio, mejora el sistema inmunológico, te ayuda a dormir, mejora las funciones cerebrales, ayuda a la salud de tu corazón, es una buena opción para personas con presión arterial y buena opción para personas con diabetes y Alzheimer. Como ven, Satcha Inchi tiene alta proteína, tiene omega y ácidos grasos, más altos que el oliva, la soya, el maíz, el maní y el girafol. Satcha Inchi también tiene más gramos de proteína que otra clase de proteína como el cerdo, la carne, el pollo, el pescado, los huevos, la soya, la almendra, la chía y el soya. Satcha Inchi tiene los 9 aminoácidos que son esenciales para una dieta balanceada. Esto ayuda a los niños preescolares, a los niños de 10 a 12 años y a los adultos. Como ven, esto realmente tiene un beneficio muy grande para las personas que quieren tener un nuevo estilo de vida y comer una dieta que es alta en aminoácidos y en omega 3, 6 y 9. Por eso los invito a que se coman sus 5 semillas diarias y nos visiten en semillasaludable.com para que encuentren y ordenen su Satcha Inchi. Cada paquete de 5 semillas es solamente $1,500 pesos. Gracias y espero que nos sigan con muchos más videos que vamos a tener. Gracias.